El Banco Popular y de Desarrollo Comunal realiza una nueva edición de la Feria Virtual de Venta de Propiedades en este 2024, ofreciendo más de 100 propiedades en todo el país, con descuentos muy importantes. La actividad se extiende desde el miércoles 14 de febrero hasta el próximo martes 20 de febrero a las 4 de la tarde. La entidad brinda a las personas trabajadoras, familias, empresas y organizaciones la gran opción de encontrar esa propiedad que tanto buscan, entre las que destacan casas, apartamentos, lotes, fincas, locales comerciales y equipo industrial ubicados en todo el país, principalmente fuera del área metropolitana, por ejemplo, la región Brunca. La feria permite participar sin salir de casa o lugar de trabajo y con descuentos de hasta un 65% a través de la aplicación BP Venta de Bienes. Además, se otorga un 5% de descuento adicional en todas esas propiedades sobre el precio del avalúo, haciendo más accesibles las oportunidades de inversión. El jefe de BP Venta de Bienes realizó una cordial invitación a la clientela y al público en general para aprovechar esta oportunidad única. Algunos detalles importantes. Casas, lotes, fincas, locales comerciales y equipos industriales a precio de remate están disponibles en todo el país. ¿Cómo participar? Descargue la aplicación BP Venta de Bienes desde la App Store, Google Play o App Gallery, también el WhatsApp 8502-2020 o visite las oficinas comerciales del Banco Popular en todo el país, como por ejemplo la que está en San Isidro del General. La aplicación permite consultas al ejecutivo de zona de interés, conocer detalles de las propiedades y coordinar trámites para la adquisición. Estos inmuebles disponibles pueden adquirirse de contado o mediante financiamiento. Durante la feria se aplicará la modalidad de venta directa. Se financia hasta el 100% del valor de avalúo sin gastos administrativos ni comisiones y plazos de hasta 360 meses para pagar y una de las mejores tasas de interés del mercado. Un detalle importante es que se financian mejoras o ampliaciones con cuotas muy bajas. La primera feria virtual de propiedades del 2024, recuerden, hasta el 20 de febrero a través de la aplicación móvil BP Venta de Bienes. Para más detalles, recuerden el 8502-2020 o 2202-2020 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde.